Estoy en Carpinchos, les mostré una casa moderna que tenemos en venta a estrenar, estamos en febrero del 23, 24, perdón esta es la planta alta voy a ingresar por la habitación principal este va a ser el vestidor y este va a ser la habitación, el baño principal super cómoda, arriba hay 4 habitaciones calefacción por piso radiante una habitación que mira al frente ahí se ve la parte deportiva de Carpinchos que es en suite y luego 2 habitaciones más bien amplio que comparten este baño completo segunda parte del video en otro video, más información en vineri.com.ar gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!